¿Cómo estás? Buen ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te va tu vida equina? O sea, de caballo Mmm... Yo entro Hola amigos de BN Periodismo Nos encontramos el día de hoy en el Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación Y vamos a hacer algunas preguntas bien chéveres Vamos a constatar lo que hay ahí adentro, según nos han comentado por ahí Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con esta cuestión de ser youtuber De los canales, de las tecnologías emergentes Así que, acompáñenos, vamos Una hora después Lamentablemente lo hemos perdido a nuestro reportero Australia Israel Así que vamos a entrar acá a la Feria del Incine a ver qué maravillas nos encontramos Y a ver si vamos con él Amigos, ¿qué tal? Seguimos aquí en la búsqueda de los reporteros Tony Israel Carrasco Y hemos llegado al taller de puesta en escena Pero no podemos hacer mucha bulla, así que... Shhh... No me importa, hay una mano antes de volver conmigo Sí, lo estimo La invitación de nuestros actores merece tener este espacio para él Desayos para corregirlos y al siguiente año hacerlo mucho mejor Seguimos en la búsqueda de nuestro reportero Australia Israel Carrasco Y hemos llegado al taller de televisión Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué opinas tú sobre los emprendimientos que existen en YouTube? Espérate Ay, pase, pase Los emprendimientos en YouTube me parecen bastante interesantes O sea, la idea que nos dan Me parecen interesantes Pero no todos O sea, yo valoro el contenido Entonces ahorita, por el momento, YouTube está... Está agotado Está agotado Sin embargo, si tienes un buen tema, si tienes algún arco de crítica Puedes llevarlo para adelante Y me parece triste porque tienen muchas visitas y llegan a ser famosos Solo por el mordo de la gente, por saber la vida de otras personas Pero no porque tengan un contenido ¿Tienen que tener en la cámara que...? No, todo lo que publican es algo interesante Algunas cosas son basura Nos encontramos con... Lucho Monteros Sí, yo soy el... Soy codirector y soy el presentador del programa ¿Qué opinas tú de estos emprendimientos que existen en redes sociales? En Facebook, en YouTube A ver, es importantísimo lo que ha hecho el Internet Y es que ha permitido que haya muchas más voces ¿Se puede vivir de YouTube? Sí Sí, sí creo que se puede vivir de YouTube Se puede vivir de esto Con bastante dificultad al principio Y creo que cada vez es menos complicado Porque hay más condiciones Y porque hay una cantidad de gente que ha ido haciendo ya camino Y eso te permite saber que sí hay cómo vender estos productos Que sí hay cómo llegar a medios tradicionales Que sí hay cómo llegar a la televisión por cable ¿Un consejo para la gente que quiera empezar haciendo cine y empezar en YouTube, por ejemplo? Alguien consejo que sigan suyo Porque si les gusta bastante van a llevar para adelante todo esto Tengo que llevar a la experiencia ¿Qué consejos darías a toda la gente que está empezando? Lo primero es que hay que arriesgarse Hay que tomar riesgos Hay que atreverse a innovar Hay que experimentar Hay que atreverse a equivocarse también A caerse y levantarse Porque es de ahí de donde vas sacando las experiencias Hay que tener en cuenta que muchos de estos emprendimientos No se hacen en solitario Que se necesitan equipos de trabajo Que se necesite especialización Que se necesita generar experiencia también ¿Tú te pondrías tu canal de YouTube? O sea, sí, sí quisiera Pero complicado, lo veo No sé ¿De qué sería? ¿De qué sería? ¿De qué sería lo cuento? Vlogs, vlogs creo Algo por el estilo Diciendo mi nombre es tal ¿Qué? No sé, algo como que Hola chicos, mi nombre es Ricardo Y hoy es la aventura de hoy Hola amigos Sean bienvenidos a una aventura más Irme por el centro O ir a conocer gente No publicen cosas estúpidas Que a la gente no le va a dar nada Si van a hacer algo Hálganlo con conciencia Y con contenido Y esto fue todo en este video Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Beso Negro Periodismo Y también síguenos en Facebook En Twitter Y en Instagram Pilas Adiós Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!